Eso es lo importante. Definitivamente estamos con esta campaña maravillosa que en la parte de esta familia se hace viral. Vamos por esta operación tan importante que necesita. Vamos a darle vida a esta mujer soñada que nos muestra este legado. Su familia ya están ahí todos unidos. Mati, ¿cómo están? Están nerviosos. Cuéntanos las sensaciones. Nos gustaría estar allá con Sergio abrazándolos a todos. Estamos PCR, negativo. Pero cuéntame, Mati. Estamos ansiosos. No, voy a decir ansiosas, porque francamente soy el único hombre acá. Estamos ansiosas, estamos nerviosas, estamos contentas. Pero lo más importante es que nos amamos mucho. Finalmente eso es con lo que nos quedamos, ¿no? Y finalmente ha sido esta mujer la que nos ha enseñado parte de aquello. Luz o la tía Marce, como le dicen. Aquí estamos peleando porque parece que está muy, muy emocionada junto a todos nosotros. Porque además ha estado viendo cómo su familia se une, cómo su familia se hace parte de todo esto. Entonces, qué lindo es ver como que pese a hace 13 años haya sido diagnosticado con Parkinson, que pelee diariamente con estas crisis tremendamente intensas que le dan. Pese a eso encuentran en su amor familiar la razón, la fuerza y el entusiasmo para levantarse. Y estamos en esta consigna. Tenemos que conseguir 54 millones de pesos. Nos faltaban 13 cuando empezamos este programa. Y yo les quiero contar que a esta hora, a ver, cuando son exactamente las 17 con 20, ha llegado un aporte solidario. A ver, sí. Entonces, que nos encontramos ahora, le voy a pedir que pase por acá, por favor. Aquí entre medio la jungla, ¿viste? Porque la traje para acá. Hola. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde viene? ¿Con qué se está activando? Mi nombre es Katia Durán. Yo soy directora social de la Municipalidad de Puente Alto. Hoy día, bueno, contarles que recibimos la solicitud de ayuda de la señora Luz. Hablamos hoy día con Camila. Y la idea es que un municipio también poder apoyarla en este, aportando un poquito, ¿cierto? Un grito de arena en esta cirugía de alto costo, que no es solo para usted, sino que para toda la familia. ¿Sério? Sí. Y vamos también, incluso señora Luz, si requiere algún tipo de ayuda, de insumo, a lo mejor en el postoperatorio, también apoyarla desde ahí como municipalidad. O sea, hay un aporte de la comunidad. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. ¡Qué bueno! ¡Tremendo! Fuerte el aplauso para la Múnica. Al final también se puso Angélica, Sergio. Bueno, es lo que necesitamos, ¿ah? Como que se van incorporando las alianzas, las familias, los amigos, la autoridad. Sergio, te escucho con atención. Todos acá te escuchan con atención. Más atención que nunca te diré. Felicitar, agradecer ese gran aporte, por supuesto, y también decir que la comunidad se ha activado y ya estamos sobre los cuatro millones de pesos. Sí, todavía nos queda tiempo. Son las 5 con 21 minutos. Bueno, 6 minutos. No es tanto tiempo, pero es tiempo, que es lo importante. Si usted no se ha activado todavía, actívese ahora ya, por Luz. Todos somos Luz. Qué importante esta misión que tenemos hoy, a dar vida, a dar esperanza. Y además para muchos otros que están en la casa, dicen, yo también, también voy a servir a mi casa y también lo voy a lograr. Muy bien. Nosotros queremos presentar, como no, el CREA. CREA es parte del orgullo máximo de Aquí Somos Todos. Son estos centros de nivelación educacional que se están desarrollando por nuestro país. Ya tenemos tres en funcionamiento y el proyecto sigue avanzando. Tú también puedes ser parte de esta comunidad. Tú también puedes ser parte de este trabajo en conjunto en el que queremos ayudar a nivelar la cancha. Muchos pequeños necesitan de tu aporte. Haz lo tuyo en redsocial.cl. Ya lo sabes, nosotros regresamos con más Aquí Somos Todos dentro de los próximos minutos en el 13. Hoy estamos de regreso y no puedo creer, de verdad que estamos muy emocionados. Queremos agradecerle a toda la comunidad, a todos los amigos que nos han apoyado en Aquí Somos Todos. Tenemos que contarle a la familia maravillosa de Luz y Mati, que en una hora y media se activó mucha gente, muchas personas que están aquí. Lo más importante es saber que esto no está cerrado, esto sigue avanzando, esto es solo el inicio de una activación importante para llegar al resultado que queremos, que es esta cirugía, esta vida y lo que corresponde. El monto lo tiene aquí mi compañero, Redola de Tampones. En una hora y media de programa, la comunidad de Aquí Somos Todos tiene el placer de decirle a la familia de Luz, Marcelina, que hemos reunido 5.800.000 pesos, 5.800.000 pesos para el proyecto, para esta operación tan importante que tiene Luz dentro de las próximas horas. Mati, estamos contigo. Oye, maravilloso, Mati, solamente están faltando ya 8 millones. Atentos, agradecidos. Seguimos apoyándonos al máximo, ahí está en la cuenta, sáquenle la foto a la pantalla para que usted se aparte y ojalá esta misma semana podamos decir, misión cumplida. Y otra misión que tenemos ahora el 3 y 4 de diciembre, Teletón, Teletón. Teletón, 3 y 4 dicen, gracias a ti, la Teletón se vive todos los días. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de Aquí Somos Todos, nosotros vamos a volver, queremos seguir abrazándolos. ¡Nos vemos! ¡Dónde nos vemos! ¡Todo logramos ver aquí! ¡Somos Todos!